La comunidad del corregimiento del centro se reunió este fin de semana con los secretarios de despacho para pulir la propuesta que presentará durante el encuentro comunal al alcalde a fin de lograr la inversión de recursos públicos. Como se lo dijo al alcalde, tenemos seis corregimientos rurales, porque esos seis corregimientos rurales los activamos agropecuariamente para que empezamos a producir todo lo que se va a consumir en la ciudad futuro. Hay unos sectores donde se pueden hacer algunos proyectos de desarrollo ganadero, otros proyectos productivos como el caucho y algunos sectores donde la gente no tiene tierra, pero sí puede tener algún espacio para tener algo como seguridad alimentaria. En desarrollo empresarial y agropecuario, la UMATA acompañó el proceso. Igual estamos tratando, a través de la alcaldía municipal y con la ayuda de Ecopetrol y la parte de la SIN Infanta y todo eso, estamos tratando de llegar a unos acuerdos con los campesinos, con los agricultores, para reponer toda esa parte productiva en otros lugares a los alrededores. Las propuestas sustentadas en las mesas de desarrollo social e infraestructura también fueron escuchadas. El agua, el agua potable, porque aquí se ha sufrido siempre por eso, por regimientos, ahorita en el momento. Se están haciendo algunas adecuaciones en el acueducto, pero aún falta mucho más porque faltan recursos. En materia de salud, la comunidad hizo públicas sus necesidades. Que la atención en el puesto de salud pase de nivel 1 a nivel 2, a centro de salud, con el ánimo de que nos mejoren la asistencia, que haya servicios de hospitalización, que haya servicios de maternidad. Igualmente solicitamos que hayan medicamentos. El plan de acción que construyen junto al desarrollo del corregimiento petrolero, será finiquitado en el encuentro comunal con el alcalde. Allí el gobierno responderá con acciones puntuales y públicamente asumirá el compromiso adquirido por voluntad ciudadana en el centro.